No, tú no me tomes tan en serio, con lo que digo, hoy y mañana no estaré de acuerdo. No, tú no me tomes tan en serio, con lo que digo, hoy y mañana no estaré de acuerdo. Te digo lo que debes hacer, no lo que yo he hecho. Te digo lo que debes hacer, no lo que yo he hecho. Buenos consejos de las peores personas, buenos consejos de las peores personas, buenos consejos de las peores personas. Sigue cada uno de mis consejos. Soy parecido a Dios, ¿acaso no puedes verlo? Luego, luego no me eches la culpa, pero luego, luego no me eches la culpa, si todo está mal. Te digo lo que debes hacer, no lo que yo he hecho. Te digo lo que debes hacer, no lo que yo he hecho. Buenos consejos de las peores personas, buenos consejos de los peores personas, buenos consejos de las peores personas. Cuántos de los motinos pehes son Cuántos de los motinos pehes son